Estamos por aquí en México, Alejandro es un gran amigo colombiano, lleva un año viviendo en México. Alejo, ¿qué diferencias o qué tips hay para quienes, tanto para el colombiano que quiera hacer negocios en México, como para el mexicano que quiera hacer negocios en Colombia? ¿Qué diferencias culturales hay o qué cosas, digamos, debemos tener en cuenta para que nos puedan acortar la curva de aprendizaje? Bueno, hay alguna ventaja muy grande y es que Colombia y México se la lleva muy bien. Bueno, todos sabemos que en Colombia la cultura mexicana está muy bien afianzada, desde las novelas mexicanas que veíamos hasta la comida también, que nos encantan los colombianos. Y bueno, pero cuando ya estás aquí en México, pues se vive mucho más eso. Afortunadamente los colombianos caemos muy bien aquí en México y es una ventaja, pero hay que adecuarte un poco a su cultura. Su cultura tiene algo especial y es que quienes quieran hacer negocios contigo, tú tienes que dar un 100% de confianza. Entonces aquí el tema de relacionamiento es muy importante. Entonces ellos son más frescos, tienden a no ser tan acartonados corporativamente. Y si vas a hacer negocios, casi que de alguna forma ellos tienen que conocerte tomándote un tequila y hablando en tu aspecto personal para que realmente seas de confianza para ellos y te puedan dar un negocio, te puedan dar una inversión o generes algún tipo de relación comercial con ellos. Entonces, tip importante, relaciónate muy bien, genera ese nivel de confianza para poderlo hacer y de alguna forma, pues muéstrate cercano para que esto sea algo importante, porque es algo importante para ellos antes de generar cualquier tipo de relación. Así que, tip importante. Súper, o sea que sí, digamos, una invitada a cenar, o sea, eso en la práctica, digamos. Es clave. Es clave, ok. Es clave, es clave y es importantísimo porque realmente aquí se hacen negocios, es precisamente de esa manera. Ha cambiado un poco, bueno, esta situación con la pandemia ha sido, este distanciamiento ha sido más complicado, pues, pero de alguna forma hay esa necesidad de que en algún punto generes esa confianza. Por el contrario, hay una desventaja o hay algo que a mi parecer he notado y es que como la cultura mexicana o los mexicanos son tan amables, son unas gentes maravillosas, unos seres humanos, pues, que, bueno, cuando te los encuentras en el mundo corporativo son muy, muy amables, pero también suelen generarte expectativas que tú crees que ya tienes un negocio cerrado y ya las cosas las tienes por tu cuenta, pero, y a todo te van a decir, sí, sí, listo, no, y vamos a firmar, sí, sí, la otra semana, y sí, güey, no te preocupes, y demás, pero resulta que es, muchas veces, es mucho más demorado lo que tú piensas y tal vez te muestran la cara amable, pero después no te, no va a servir mucho para que concretes algo. Entonces, esa es la parte negativa, que no concretan tan fácilmente y te toca generar un ciclo comercial mucho más largo o un relacionamiento mucho más largo para que lo creas que va a ser. Súper. ¿Qué tal para negociar el mexicano, digamos? ¿Es duro o...? Sí, o sea, realmente, realmente son más duros, claramente, sí. Yo veo que tienen el... pero no, pero sabes que algo importante es que no son tan regateadores como podíamos ser los colombianos. Ok. Ellos sí, ellos, bueno, valoran un tema específico de negocio y si estás en el presupuesto de ellos, tampoco te van a pedir demasiado rebajas o algo así, que eso sí estamos acostumbrados, los colombianos, a pedir rebajas y esperar, pues, que bajes tu presupuesto a lo más. Eso sí es más americanizado aquí en México. Súper. Bueno, ahí lo tienen. Tips para empezar, tanto mexicanos, pues, creo que estos tips les dan la comparación de cómo pensamos los colombianos y colombianos, pues, también, que es un país muy bello, no solo para comer, no solo para conocer, aquí vamos rumbo a unas pirámides, sino también para hacer negocios, ¿por qué no? Ahí nos vemos en una próxima entrevista a Colombo Mexicana. Bendiciones. Bueno.